Muy buenas a todos queridos alumnos Y hoy Nos vamos a ver Bueno, hoy es una clase Hoy soy profesor de la universidad Y Pues doy la clase La clase de hoy Querido alumnado Bueno, pues es un tema Del que tengo mucho dominio Del que sé mucho Porque lo he leído mucho Yo sé mucho de esa clase A ver quién es el listo ¿Quién es el listo que me está tocando la garganta? ¿Quién es el listo que me está metiendo en la garganta? ¡Ánimas! ¡Ánimas! Muy bien En la clase de hoy Principalmente Va sobre un tema Que es El tema Es el El seso De acuerdo, el tema De la clase de hoy Será El Bueno Ya sabemos, ¿no? El El seso El seso Es el seso El seso Es una cosa muy buena Para la vida Es una cosa muy sana Para todos nosotros Es una cosa que acontece Digamos En el Nuestro día a día En nuestra rutina Acontece el seso Y es una cosa que nos gusta muchísimo Y Si me disculpen un momento Voy a Eso es Voy a subir un poco Ahí está Pues por favor Os voy a mantener La cuestión De que mantengamos La clase Con Absoluta naturalidad El seso Es algo Que No me da miedo En absoluto No me da Ningún miedo Hablar Ni pensar En el seso De acuerdo Es una cosa que está muy bien Es una cosa que A mí me encanta Mucho Mucho El seso El seso A mí Me encanta muchísimo Y Por eso soy Profesor de seso No tiene nada que ver Que sea suplente Ni nada de eso Bienvenidos a la universidad Bienvenidos en general A este lugar de común De conocimiento común Siéntanse libres Por supuesto De participar Y de suscribirse A la facultad Todo el conocimiento Será muy bueno Será muy bueno De acuerdo Así que bueno También Estar atentos A nuestras peticiones Pero siéntanse libres Siempre Bueno pues De aportar Ustedes Al Al aulario Al aulario Todo lo que deseen Todo lo que deseen Siempre Siempre se puede aportar Siempre se puede aportar De acuerdo Muy bien Vamos con el tema De hoy Que es Ni más ni menos Como ven aquí En la pantalla Bueno Ya saben El El César Si el Procesor El profesor Pero se me olvidó Habrán mirado Todavía Si a lo que sea Eso Si a lo que sea Eso Bueno vamos a empezar Con el temario Antes de las primeras Hola profe Mi novia Mi novia está En la habitación De al lado Viendo el live Con su mejor amigo Son dos infantiles Ya que no paran De saltar Y de gritar Y quizás rezar Porque mi novia No para de decir Ay Dios mío Hasta el fondo Porfa Espera Eso se debe Del diagrama De jamás Ya hablaremos Del diagrama De jamás Me tengo que Me tengo que estar Realizando el seso Y me alegra Que a ti te guste Me alegra Que a ti te guste Siempre está bien Mantener unos espacios Abiertos Comunes Bueno pues Supongo que para el seso Para el seso Muy bien Primero que todo Y 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 Vamos a hablar Del seso Y va a ser algo Que va a estar muy bien Va a ser algo Que me va a gustar mucho Porque para nada Me da miedo Para nada Me da miedo El seso Para nada Si Dígame Dígame Buenas tardes Clase Disculpen las molestias Pero son Inspectora Vegana Y vengo a ver Esos nabos Viene conmigo También la inspectora Marítima A controlar Esas conchas Ahí está Ahí está Se trata De un juego De De comida Si te gustaba la comida Pues ahí lo tienes Muy bien Vamos a empezar Hablando De lo más básico De todo Que es Que es De que De que Hipotéticamente Se trata El seso Que es Que es Hola profesor Soy el capitán virgen Una pregunta Que es Sexo Se come Precisamente Esta canción Que vamos a hablar Es una canción Pero solo vamos a hablar De las lyrics O sea toda esta canción Todo esto que se está hablando Es realmente una canción Pero Solamente vamos a hablar Las lyrics Incluso esto mismo Que estoy diciendo Forma parte de la canción original ¿Vale? El seso El seso De acuerdo Es muy importante Para la función De la vida Para la función De la vida De acuerdo El seso Es En principio Se podría contar Como la unión De dos O más Individuos Hola la papa ¿Te importa Si nos pinchamos Fentanilo En la fila De atrás Es que si no No se me levanta Aleluya ¿Me ayudas A subirme Los pantalones? Si Es un sonido Metálico Pero si si Pínchense Fentanilo Por favor Pínchense Todo lo que haga falta Pínchense Todo lo que haga falta He pensado Para esta clase Bueno pues Poner algún tipo De música Que acompañe El momento Y que no se trate De un silencio Incómodo Así que Si me permiten Ustedes Vamos a poner Una música Que he encontrado Aquí en internet Profesor Se puede tener Sexo En 5 P4 Y en vez De un compás De 4 P4 Tiene razón Hermión ¿Es sexo En un compás? Sí Sí Mientras gira No me da miedo El sexo No me da miedo El sexo Mira No me da miedo El sexo Porque todas Mis experiencias Con el sexo Han sido Han sido buenas Una ha sido buena Y la otra Ha sido buena también Así que no me da Ningún miedo El sexo ¿Vale? No me da Ningún miedo Entonces Por favor Para que la clase Sea más amena Más entretenida He encontrado Aquí una playlist Que se llama It's 3 a.m. And you feel The desire ¿De acuerdo? Son las 3 de la mañana Y siéntese el deseo Hola profesor Si un alienígena Quiere hacer el acto Conmigo Y yo soy un ornitorrinco ¿Puedo hacerlo aquí Mientras me miras Y me guías Cómo hacerlo? Sí Yo te puedo dar De la patita Y el alienígena Te estará Bueno pues Hinchando El vientre Con sus tentáculos Y podremos juntos Explorar ese momento Si usted lo desea Bueno Vamos a poner Esta playlist Que he encontrado Que se llama Son las 3 de la mañana Y sientes el deseo De acuerdo Eso sí La música que está sonando Vamos a ver Vamos a hacer un pequeño ajuste El sexo No es el sexo Hermoso princeso El sexo Es un nuevo campeón Del hoy Nunca he oído hablar de él ¿Saldrá en la nueva temporada? ¿Qué ataques tendrá? Ahora vamos a ver Todo eso No te preocupes El sexo No tiene ningún ataque ¿De acuerdo? El sexo No tiene ningún ataque El sexo No te puede hacer daño El sexo No te puede hacer daño ¿De acuerdo? El sexo No te puede hacer daño Repítanlo todos Por favor Esto es muy importante El sexo No te puede hacer No te puede hacer daño El sexo No te puede hacer ningún daño ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hablar del sexo El sexo En un principio Es la unión Entre ¿Cuántas personas Como máximo está permitido Hacer el sexo? 1 2 3 4 5 5 5 6 7 7 Opt Opt Me parece óptimo Opt Me parece un número óptimo Muy bien El sexo El sexo Se enciende Principalmente Por la supervivencia Es en un principio La unión entre dos O más individuos En unión de placer Y consecuencia De especie Hola profesor Hola Hace unos años Recibimos una clase Sobre hacer el folle ¿Qué sabe usted de eso? Esa clase Es impartida Esa clase Fue impartida Por otro profesor Yo soy el sustituto De ese profesor Yo vengo a A emplear Una Un enfoque Más teórico Más Digamos Más consecuencial Más adaptado A los tiempos modernos En los que por fin Se puede Se puede Bueno Pues simplemente Hacer telemáticamente Una clase Divulgando sobre el sexo Y sobre todo Su conocimiento Sí Hola profesor Solo he venido a la clase Para meterme este libro Por el culo O ya puede seguir su clase Muchas gracias Me ha parecido Un acto violento Atroz Y sin embargo Cándido Y Lleno de bondad Muy bien Muy bien El sexo En un principio Se trata de la unión De dos individuos ¿De acuerdo? Pongamos estos Estos Pongamos estos Dos individuos Es la unión Estos dos individuos Para Generar un nuevo individuo ¿Vale? Así lo tenemos Este es el diagrama Del sexo Este es el diagrama Del sexo Eso es todo Lo que tienes que saber ¿Vale? Voy a acercarme un poco Que creo que tienes Las gafas sucias Mi amor Un momento que me tienes Las gafas sucias Te voy a limpiar Un poco Las gafas Hace muchísimo mejor Hace muchísimo mejor Muy bien El sexo Es la unión Entre dos individuos Para generar un nuevo individuo ¿Pero qué ganan Estos dos individuos De la unión? Porque ellos No son este individuo Es decir Este individuo No es este Aunque salga de él Entonces Aquí hiciste una cosa Denominada Que nos gusta mucho Que se llama El placer Si yo hago el sexo Con el concepto del sexo ¿Sería sexista? Sí Y sin todo eso También eres sexista Muy bien El placer Es digamos El motivo Por el que dos individuos Están interesados En unirse Y hacer Lo que podemos llamar El sexo ¿De acuerdo? Lo que se puede llamar El sexo Sin placer El sexo No es bueno No es bueno No es bueno Para nada Aunque sí Se puede generar Un nuevo individuo Por ejemplo Si un cocodrilo Está en un río Y se acerca A una manzana Y se la come Y luego llega otro cocodrilo Y se lo folla Como puedes ver En mi acento Tengo una pregunta ¿Es verdad Eso de que el sexo Es como la comida Que no hay nadie Que lo haga mejor Que tu abuela? Muchas gracias Eso de mi abuela Era increíble Eso de mi abuela Era increíble Siempre ¿De acuerdo? No me da ningún miedo Admitirlo ¿Ninguno? Muy bien El placer Entonces ¿Qué pasa aquí? Se ha conseguido Que un solo individuo A través de Digamos Su operación motriz Como las manos O la boca O el pico Sean capaces De emular Una imagen Especular Del segundo individuo Por ejemplo A través de la mano Que es lo que se conoce Por ejemplo Como gallolita ¿Eh? Gallolita se conoce Gallolita se conoce ¿Vale? ¿Alumnado? Gallolita se conoce ¿Alumnado? Gallolita se conoce Os lo estoy diciendo Esto entra en el temario Gallolita se conoce Así con dos deditos también Gallolita se conoce Eso es Eso es Una cuestión Que ya se trata En su momento Gallolita se conoce También puede hacerse Lo que se llama Dedo ¿De acuerdo? Así Ahora veremos Esos términos Cállese 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 Nada Disfrutar Si tienes un pitito Chiquitito Tiene muchas ventajas Si te sientes mal Por tener un pitito Chiquitito Es porque no has descubierto Todas sus ventajas Es como por ejemplo Mapache Cohete De los guardianes De la galaxia Es chiquitito Eso sí Pero eso tiene ventajas A mí También tiene ventajas Averiguar cuál es Pues por ejemplo Por el AS No problem ¿Vale? Así por ejemplo Así es la primera que se me ocurre Muy bien ¿Y dónde está mi bolígrafo? El seso Es una cosa que a mí me gusta muchísimo Vamos a empezar Hablando Tengo aquí los apuntes del profesor Que no es suplente Vale Muy bien Claro Claro Estos son individuos abstractos Esto puede ser una manzana Esto puede ser un cuadro de Van Gogh Puede ser una alienígena Puede ser lo que sea Entonces Vamos a entrar En un término más concreto El seso Entre personas Podemos hablarlo De la siguiente manera Sí, dime Buenas tardes profesor De ser gallolita Tengo una pregunta Si me estoy fijando En ese pelo de butano suyo Mientras me toco En el interior De un vehículo Y en ese momento Un ladrón Intenta robármelo ¿Puedo sentir placer? Claro Claro Sí Sí De hecho De hecho Cuando más placer Se experimenta por general Es en momentos adrenalínicos Como defenderse de un robo Entonces Si te intentan asaltar Mientras te estás haciendo Una pequeña gallolita Pequeña gallolita Pues lo más seguro Es que salpiques todo Y el ladrón se quede pegado Y le atrapen a la policía Entonces hay como Win-win situation Es lo que en Inglaterra Se denomina Como un win-win situation En la que todo el mundo Sale ganando Salvo de los que no salen ganando Muy bien Es eso Aquí vemos cinco individuos Que tienen distintos tipos De genitales ¿Vale? Hay distintos tipos De genitales Vamos a empezar Con los más clásicos Que como serían El Kubles El pito Sí 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 Nada Nada Mi amor Sí El bluespines ¿Vale? Tenemos aquí El kubeps El kubeps El pito El bluespines El bluespines La orgaña La orgaña De acuerdo Esto es importante Y el chocho ¿Vale? Vamos así El chocho ¿Vale? Esos son los cinco Digamos Aparatos reproductores Más comunes ¿Vale? El kubeps El pito Blupside Ogaña Y chocho Vamos a repasar un poco Cada uno de ellos Si nos importa Y si nos da miedo A mí desde luego No me da miedo Voy a mover eso Y no solo voy a mover eso Sino que voy a desplazar Un poco más así A toda la clase Voy a mover con mi fuerza Sobrenatural Toda la clase Ahí está He movido con mi fuerza Sobrenatural A todos los individuos Que habitan En este aula Por favor Si estamos hablando De seso Es un tema delicado El seso Nos hace ruido Cuando hablamos de seso Por favor A mí el seso No me da miedo Pero No hay ruido Mientras hablo de seso Porque me asusto No hay ruido Mientras hablo de seso Ahora después de clase Vamos a montar una orgía Con otras tres universidades Se calcula que seremos Unas doscientas personas Habrá comida Habrá bebida Habrá colchones Para follar Colchones para dormir La idea es estar ahí Siete días Venga Bien El Cubex Es Sistema Reproductor Muy famoso Profesor Si me mete Un cien pies Por atrás Y me sale Por delante Y me duele ¿Serías seso? ¿Sí o no? Uy que vuelve a entrar Volvió a salir Ten profesor Para ti Si a ti da placer O Y Si a ti da placer O Y Se obtiene Un nuevo individuo Si Si Seso Claro que Serías eso El Cubex Es un sistema Reproductor Que básicamente Es una estructura Ósea ¿De acuerdo? Es un hueso Que está así como Puesto así delante Entre las piernas Una estructura ósea Con cuatro glándulas Y Según Lo que le hagas A las cuatro glándulas Obtiene un tipo De respuesta nerviosa U otra ¿De acuerdo? El Pito Ahora vamos a eso Ahora vamos a eso El Pito Tiene trampa Porque tiene dos formas ¿Vale? Es la más difícil De averiguar El Pito Tiene O esta forma O esta otra forma ¿De acuerdo? Tiene esta otra forma También Depende del grado De situación ¿Vale? Es decir Un Pito Cuando está relajado Es muy largo Y cuelga Y cuando Hay como una respuesta Que te gusta Cuando ves algo Que te gusta ¿Vale? Y en la que tu Pito Puede estar involucrado En esa cosa Que te gusta Como puede ser Por ejemplo Un campo de flores Se puede poner El Pito Tieso Y se hace así Pequeño Porque todo el tejido Se contrae Y se pone chiquito Así Como Hacia arriba Bueno Hacia abajo Hacia los lados Eso ya depende ¿Vale? ¿Vale? Entonces El Pito Tiene dos formas Como hemos observado Me gustaría pedirle consejo Porque llevo años Enamorado De una cabra Montesa Llamada Peppa Pero no consigo Atraer su atención He intentado Lubricar mi prepucio Hasta con saliva De pelicano Y zarandearlo Al viento Para llamar su atención Pero ni siquiera Eso funciona Es que acaso Los dioses del sexo Me han abandonado Ayuda por favor Estoy desesperado Los dioses del sexo Que ahora los veremos No te han abandonado No te han abandonado Amigo mío Es solo que no estás usando La técnica adecuada La técnica adecuada Involucra Sogas Orugas Y una red eléctrica Desde la fila de atrás Están jugando League of Legends Durante la clase Esto es completamente Incompatible Exacto 5 más libre con el sexo Pero bueno Puede ser que ya sepan Todo el temario Es posible que ya sepan Todo el temario Y les parezca más interesante Por supuesto Pues jugar La décima partida De League of Legends Bueno Bueno Puede ser Luego ya se ven La práctica Luego van a dar una clase práctica Una alumna De aquí va a salir O va a hacer una mamada Como clase práctica Así lo suelto Muy bien Después Yo que sea fan Si Le gusta el sexo En el sexo Y en el proceso Me pide un beso Si Es bastante En la cultura hispana Muy bien Tenemos la Blupside Que es un Un dispositivo Peloso Vale Que se tiene entre las piernas Y que emite Como pequeñas descargas Entonces por ejemplo Blupside Con el Cubeps Combina muy bien Combina muy bien Vale Porque Las descargas A estas glándulas Le afectan muy bien Al Cubeps ¿Es viable ¿Es viable el sexo desenfrenado En un maleter De una furgoneta? A mi me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Y el Blupside con el pito También combina muy bien Porque le estimula Eléctricamente Los cojones Estos son los huevos Vamos a pasar rápido Al siguiente tema Del temario Por favor No estás diciendo Absolutamente nada Por favor Muy bien Luego tenemos La holgaña La holgaña Sencillamente son Dos Vectores ¿De acuerdo? De momento cero Que se encuentran dispuestos También entre las piernas Y apenas existe La existencia ahí ¿Vale? Y el placer Se obtiene la ¿Y qué? ¿Y qué? Sí ¿Tienes algún problema? No me asusto No me asusto Me lo paso muy bien Me gustó mucho ese día Me gustó mucho ese día Y me gustó Meter mi cabeza Por la vagina Del elefante ¿Y qué? ¿Y qué? No me avergüenzo de eso No me avergüenzo De meter la cabeza Por la vagina Y asomarla Por la trompa No me avergüenzo De nada de eso Muy bien Y luego tenemos El chocho Del que hablaremos A continuación Todos estos individuos Según su Gónada Digamos Independiente Profe El clítoris Realmente existe O en verdad Es un invento Del gobierno Para desviar La atención De lo hermoso Que es usted No el clítoris existe Ahora hablaremos de ello Ahora hablaremos de ello Estas son las gónadas Pero entre todo este grupo De gónadas Todos los portadores También tienen Lo que se conoce como Ano U ojete ¿De acuerdo? ¿Vale? De manera que siempre Existe una doble vía ¿Vale? Ano Tiene varios nombres Ojete También tiene el nombre Ausbones Ausbones Anus Caribdis Caribdis ¿Qué puedo hacer? La invitada Yo que se que me cuentan a mi Esos son Esos son Minucias Emocionales Minucias emocionales E intrafamiliares Que poco Tiene que ver Con el Ano Ojete Ausbones Anus Caribdis O Jebus Jebus De Nazaret ¿Vale? También por eso El ano También se llama Nazarete A veces se llama El Nazarete ¿Vale? Porque una de sus acepciones Es Jebus De Nazaret ¿De acuerdo? Entonces El ano Es muy importante Considerarlo también Y llamarlo El Nazarete ¿Vale? Vamos a hablar Ahora de las tres Gónadas principales De los tres Términos Principales ¿Vale? Vamos a dibujarlos Claramente En pizarra Para que todos Podamos entenderlos ¿De acuerdo? Tenemos el pito El clásico pito ¿De acuerdo? Un pito Lo que se llama pito Pito ¿Vale? ¿Se te deja Cher el coito Con una impresora Hashtag Help De Streamy No ¿Vale? El pito El pito Muy bien Eso es Ahí está ¿Vale? Que tiene dos formas Ya os dije Tiene esa forma Y tiene esta forma ¿Vale? Estas son las dos formas Que tiene el pito Estamos a tamaño Uno a uno Siempre estamos a tamaño Uno a uno ¿De acuerdo? Muy bien También tenemos El chochos Vamos a dibujarlo Para que toda la clase Lo vea Para que incluso Los del fondo De clase Lo puedan ver Lo puedan entender Y que no les de miedo Que no da ningún miedo De verdad Que no da ningún miedo Nos va a comer A no ser Que lo queráis Esto es un chocho Tamaño Uno a uno ¿De acuerdo? Tenemos un alumno ciborg Los ciborg no suelen tener gonadas sexuales A no ser que se las implementen cibernéticamente Muy bien Vamos a poner El nazarete Muy bien Vamos con las tres gonadas principales Que como aquí las tenemos Se trata de pito Chocho Y nazarete ¿De acuerdo? El nazarete El nazarete tiene la particularidad De que no es Un órgano sexual Per se ¿De acuerdo? No se trata de una gonada reproductora Pero igualmente puede estar implicada Igual que puede ser implicada Por ejemplo El El zobago Por ejemplo ¿Vale clase? O esta zona de aquí ¿Puedo hacerme un par de dedos por el nazarete para comprobar si está en buen estado? Muchas gracias mi lotoncita Sí, sí Adelante Dígame ¿Está en buen estado? ¡Ah! ¿Está en buen estado? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Está en perfecto estado? Ya lo sé yo Muy bien El pito Tiene dos Tiene tres zonas Mejor dicho Tiene una Que se llama Los cobobombos Cobobombos Que es donde se almacena la comida ¿De acuerdo? Profesorcito sexual ¿Qué opina usted del seso en exceso? ¿Pediría usted un beso en el proceso? El seso en exceso Es Efectivamente Es eso Pero Sinceramente Kinky O Nasty ¿De acuerdo? Mientras yo sea fancy Está perfectamente Por eso en el exceso Aunque sea en el exceso Es bueno Pedir un beso Para que todo funcione bien Para que todo funcione perfectamente ¿De acuerdo? Querido alumnado Muy bien Tenemos el El cobobombos Tenemos lo que se puede llamar La elongada Elongada Y aquí escondido A veces Tenemos El capullo El capullo Efectivamente En algunos casos Existe una cosa Que se llama prepucio ¿De acuerdo? De hecho Por defecto Existe una cosa Que se llama prepucio Pero a veces Es demasiado largo Y el pito Y el pito No puede asomar ¿De acuerdo? Entonces En estos casos Se efectúa Lo que se llama El catanazo El catanazo Es una profesión ¿De acuerdo? Que se estudia Y al final Se aplica Para Meter un corte Meter otro corte De manera Que se ha hecho Un proceso llamado Circuncisión ¿De acuerdo? Circuncisión Así lo tenemos Así lo tenemos Todos Así lo tenemos Todos Que levanten la mano Por favor ¿Quién lo tiene así? La mano por favor ¿Quién lo tiene así? Por favor Yo, yo, yo Casi todo el mundo Casi todo el mundo Todos lo tenemos así Todos lo tenemos así Todo el mundo Lo tenemos así Muy bien El catanazo Sirve principalmente Para quitar Toda esa piel Que sobra Y que con la que Luego Se puede hacer Siempre Un gorro de ducha Un gorro de piscina ¿De acuerdo? Para Estar contento Claro Es que has hecho Has hecho el uroboros Hay que tener mucho cuidado Haciendo el uroboros Hay que tener mucho cuidado Sino el uroboros El uroboros Cállate coño Estoy hablando ya 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 te estoy respondiendo La puta duda de mierda Que te calles Que te calles El uroboros Hay que tener mucho cuidado En efectuarlo Porque básicamente Consiste en meterse El pito Por el propio Ojete ¿De acuerdo? Y así se cierra El círculo Si tú te metes La polla por el culo Se cierra El espacio-tiempo De tu interior El espíritu No puede abandonar El cuerpo ¿De acuerdo? Entonces Hay que evitarlo A toda costa Hay que evitarlo A toda costa Tú lo has hecho Ahora sufre las consecuencias Tu espíritu No podrá abandonar Tu cuerpo De lo que mi tío Me hacía comer Cuando era joven Saludos Efectivamente Se parecerá mucho Se parecerá bastante Vale Vamos ahora Con Lo que se llama También Chocho ¿De acuerdo? Tiene muchos otros nombres También se llama Sistemas El sistemas ¿Vale? El hoyo ¿Vale? Se puede llamar también De muchas maneras El humilladero Se puede llamar El humilladero La plaza del pueblo Tiene un montón de nombres Entonces Lo que quería la directora Era una lamina de culo J-S-S-H-S-J-S-S-H-S-S-H-S-S-H-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S son es tan solo el principio veamos cuál es su forma original si estos son dos yo tengo el prepucio muy muy largo tanto que puedo usarlo como sabana por las noches cuando mis amigos tienen frío los arropo con mi prepucio esto me ha generado inseguridades pero no me quiero aplicar el katanaso está bien si vivo el resto de mi vida como el hombre te pusió el problema que tiene tener el prepucio muy grande es que cuando eyaculas que todavía no voy a la zaparte cuando eyaculas todo ese semen que se suelta se queda dentro se queda dentro del prepucio y se acaba generando una gran bola de acuerdo supongamos que tú tienes aquí todo el prepucio se acaba generando una gran bola todo es semen no hace falta currárselo mucho para eso puedes entrar perfectamente en cuatro o cinco foros y habrá personas perfectamente dispuestas encantadas de participar señor profesor si pasa si un enano me mordió el chilito y ahora no puedo mear tengo la vejiga del tamaño de una sandía y mi novia no me quiere dar un beso en el chilito claro y te ha perforado digamos todos todos los agujeros entonces realmente la manera de mear óptima sería taparte la salida digamos la boquilla del pito vale para que pueda salir por todos los demás agujeros que te ha dejado la mordida del enano vale esa es la manera óptima estás perdiendo presión es un tema de válvulas vale tapa la puntita tapa la boquita y ya pues saldrá por todas las demás partes pero tapa ahí tapa ahí profesor yo cuando tengo frío me tapo con el prepucio porque no me dieron el katanaso puede haber algún problema futuro bueno ya te he dicho sobre todo la acumulación de semen te puede acabar pesando mucho y te puede acabar causando dolores lumbares de todo el peso sabes pero al final si tienes el prepucio muy grande puedes llegar a acumular hasta 8 10 litros de semen ya convertido en una especie de gelatina del tiempo se ha secado se va haciendo una pasta y eso pesa mucho entonces te puede probar car sobre todo dolores lumbares puede cargar la espalda y a la larga pues quieras que no estás cargando todos los días con 10 kilos extra de semen que se están atrapados en el prepucio es el mayor problema pero salvo eso no hay mucho más no hay mucho más no hay mucho más lío bueno vamos a seguir hablando de chochos por favor hay mucho pito aquí mucho pito así que vamos a seguir hablando de chochos esto es una vista digamos táctica de acuerdo de un chocho esto es una vista táctica vale es una vista cenital vale este digamos que sería un primera persona vuestro un chocho es un primera persona esto es una visita cenital una vista táctica como en un juego de estrategia de acuerdo os lo explico en estos términos para que lo entendáis porque más o menos entiendo de qué guisa va medio alumnado vale así que esto es una visión táctica de un chocho vale profesora profesora porque no fuiste a la velado estabas ocupado teniendo esto en exceso se puede resumir así se puede resumir así muy bien poco a poco voy notándome más confiado en este tema voy notando un poco más confiado en el tema del sexo y me alegro me alegro así que vamos a seguir hablando ah vale bueno me alegro vale muy bien entonces aquí está en este vértice que ven aquí ustedes se encuentra esto que será el pop el chocho pop esto es un chocho táctico de acuerdo y ahora vamos a meternos dentro de la piel de este individuo de acuerdo vamos a hacer una visión no sólo táctica sino de rayos x puedes enseñarnos cómo estimular un chocho por cierto ahora vamos a todo esto como algo asustado a que se debe un chocho lo mordió ahora vemos todo esto primero quiero hablar de qué es cada cosa y luego hablamos de cómo se estimula de acuerdo es muy importante es muy importante el chocho esto es la puerta digamos vale pero realmente esto digamos que es un individuo vale vale eso es el individuo y tiene el chocho el chocho tiene una cosa que se llama cuello un cuello que llega más o menos hasta aquí vale llega más o menos hasta aquí es todo por ejemplo los hentai se puede ver perfectamente y luego hay un sistema aquí que se llama así un sistema de faros de puntos vale de donde salen distintas células que van a recibir al progenitor y todo eso son distintos puntos por el cuerpo desde dentro del cuerpo en el que se puede regenerar no se habéis jugado al recién en el 4 pero básicamente pues son son que son criaturas que si les das en esos puntos se mueren pero si no se regeneran se van regenerando y luego tenemos el nazarete el nazarete de acuerdo que es un ano ahí está ahí lo tenemos ahí podemos ver el ano perfectamente ahí situado esto más o menos aquí de acuerdo muy bien vamos a hablar ahora de los estímulos de acuerdo voy a borrar la pizarra espero que hayáis tomado nota ahí no espérate me falta una cosa muy importante aquí no hemos hablado de las zonas digamos del 8 el chocho tiene zonas esto no es tan sencillo el chocho tiene un montón de zonas la primera de todas y más obvia es el clítoris de acuerdo el clítoris de un chocho está en un sitio muy obvio y muy claro de acuerdo está como en algún lugar de por aquí en algún lugar de por aquí vale pero aquí está ahí está después de esa zona tenemos lo que se llama el agujero el agujero ahí está y tiene más o menos el diámetro de un puño vale y puede dilatar puede dilatar es perfectamente hasta el tamaño de una cabeza humana vale de manera que tú te puedes asomar incluso meter una mano y mirar así un poco y volver a salir de acuerdo ahí está el agujero el pozo bueno tiene un montón de nombres ahí está por supuesto el chocho tiene labios tiene un labio aquí y ya muy bien pero profesor y el clítoris no es un campeón del lol no 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 mío mío el clítoris no es un campeón del lol es digamos como decirlo es una aceitunita del profe hacia 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 sí 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 me alegra mucho que os gastéis los créditos universitarios para hacer bailar al profesor no tengo ningún problema pero pensar que ese esos créditos no están yendo a vuestro Y a vuestro crecimiento personal Yo no tengo ningún problema En hacer un pequeño meneíto Muy bien, vamos con los estímulos Para estudiar el color negro ¿Vale? Para poner la palabra estímulos Estímulos ¿Vale? Antes de nada Les tengo que explicar Lo entendré como que te acabas de Sufrir un orgasmo Has sufrido un orgasmo Muy bien, es importante Antes de nada hablaros del Del diagrama de jamás ¿De acuerdo? El diagrama de jamás El diagrama De jamás Muy bien El diagrama de jamás Como ya se sabe Fue inventado por El grupo terrorista jamás ¿De acuerdo? Y dejaron aquí Un pequeño diagrama Que vamos a estudiar En profundidad Y lo vamos a desgranar ¿De acuerdo? Vamos a desgranarlo Voy a poner esto en negro Para que se vea mejor Y se distinga el texto El diagrama de jamás Habla sobre todo De la estimulación Digamos Verbal La estimulación Digamos sonora Tenemos aquí Por ejemplo A ¿Vale? A Muy sencillo este A Tenemos aquí Ay ¿Vale? A Ay Tenemos también A A ¿Vale? A Ojo O Si Quizá No 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 Al 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 Bueno Depende de lo que tenga Puedo tener un Pipipipipipipipipipipipipipipipipitito Un Un montón de cosas Quizá te afecte al tema ¡No griten, por favor! ¡No griten en clase, por favor! ¿Quién ha sido? ¿Bitmore? Fuera de la clase Fuera de la misma de la clase, Bitmore No se puede gritar así en clase El profesor se asusta porque está tratando Un tema delicado Que toca muy de cerca Muy de cerca Su paso por el zoo, ¿vale? Toca muy de cerca cuando fue al zoo Y no se puede gritar Porque el profesor puede estar tenso, ¿de acuerdo? Muy bien Vamos con el diagrama de Hamas Por favor, sigamos con el diagrama de Hamas Todo esto va siempre acompañado de una exclamación ¿De acuerdo? Diagrama de Hamas A A Si Si Hostia Vamos Luego tenemos ¿Qué? ¿Cómo? Muchas gracias profesor Mientras me doy un ploncito con los del fondo de la clase Tenía aquí una cucaracha O sea ¿Qué has dicho? Ni te estaba escuchando Toma Vale Vamos a ver ahora Derrape en Tokio ¿Vale? Derrape en Tokio Para verbalizar Durante el acto sexual ¿Vale? Con tu compañero O incluso contigo mismo Pero es más habitual Con tu compañero O con tus compañeros ¿Vale? Por lo general Es bueno elegir grupos de tres Este es el teorema de diagrama de Hamas ¿De acuerdo? Ya sabemos El grupo terrorista Se puede elegir tres Y se puede repetir Entonces tú puedes decir Por ejemplo A Hostia Si Si algo te está gustando Si te están sexando Si te están sexando Y algo te gusta Tú puedes decir A hostia Si Puedes decir Ay Vamos También se puede decir Cualquier combinación Puedes decir Vamos 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 También lo puedes hacer ¿Vale? Entonces esto es buenísimo Puedes decir Ah hostia ¿Qué? Ah hostia ¿Qué? Y otro puede decir ¿Cómo? 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 Perfectamente Incluso puede decir Así en diagonal Ah hostia Derrape en Tokio Derrape en Tokio Derrape en Tokio Derrape en Tokio Todo esto se puede decir Y está bien ¿De acuerdo? Estos son los máximos estimulantes Verbales que existen ahora mismo Como ya sabemos Pues esto Lo trae jamás Desde Palestina Directo desde Palestina Tú puedes decir Por ejemplo ¿Qué hostia? ¿Qué? ¿Vale? Au, au ¿Cómo? ¿Qué? Vamos Hostia Ay, ay ¿Cómo? Ay, ay, ay Ay, au, au Sí, sí, sí Derrape en Tokio ¿Qué? Derrape en Tokio Vamos ¿Qué? Hostia ¿Cómo, cómo? Sí Ah, sí ¿Cómo? Ah, vamos Derrape en Tokio Ah, hostia Vamos Vamos Vamos, sí Ay Qué, qué Hostia Profesor Voy a tratar De pelarme la polla Con la mano Un plan bestia Y encima Con la izquierda A ver ¿Cómo un conseguido Opinion Del volumen Soltado? Hasta que no vienes La mesa de semen No te vas a poder ir De esta clase Así que Venga Ve aplicándote Hasta que no vienes Ese pupitre Hasta arribita De semen Tú de aquí No te vas Muy bien Vamos a hablar ahora De los estímulos ¿De acuerdo? Los estímulos Vamos a empezar Por ejemplo Hablando Del pito No te No te traves El semen De tu compañero Está intentando Llenar el pupitre No le quites trabajo No le No le O sea No le No le jodas La vida No te veas Lo que está poniendo Sobre la mesa Por favor Muy bien Olvidate por favor Vamos a hablar Del pito Por favor Quiero hablar de pitos Eso es lo que quiero Hablar de un pito Vale Vale Aquí tenemos Un pito Esto es un pito Vale Es una buena pregunta Eso El prepucio Se encuentra Principalmente Aquí En la zona final El pospucio Está aquí En los huevos Y el pospucio Es como un tejidito Que cuelga así A veces ¿Sabes? Así ¿Vale? No vamos a entrar Ahora en este tema Vamos a ver Porque poca gente Tiene el pospucio El pucio Hace que haces la piel El pucio ¿Vale? El pucio Es todo esto Prepucio Pospucio Pucio ¿Vale? Eso es la piel Básicamente Es una obligación De la piel Luego está siempre El metapucio ¿De acuerdo? Que es una especie De piel hipotética Una piel mental Que se supone Que estamos teniendo En términos jungianos En términos Fraudianos El metapucio Está siempre Presente En la psique humana Y embarga Pues todo El pito ¿Vale? Muy bien ¿Cómo se estimula Un pito? Principalmente A través del peso Principalmente A través del peso Ya lo hacían Los romanos Colgaban aquí Con cadenas Siempre A través del pito Un sistema Como de poleas Y aquí Un peso Basado en kilogramos Ya sabemos nosotros Que los romanos Fueron los que inventaron Las cosas que pesan Antes no pesaba nada Nada Por eso los egipcios Levantaban pirámides Porque no pesaban No fue hasta los romanos Que inventaron los pesos Hola profe Quiero que me metas El roto en la boca Así Lili 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 Oh 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 Huevo Es un placer Los alumnos Que se corran en clases Son bienvenidos Muy bien Antes las cosas No pesaban nada Fueron los romanos Los que inventaron el peso Entonces ahí las cosas Empezaron a pesar Y no se tardó En aplicar la invención Del peso Al placer Al seso Entonces Lo primero que se hace Es siempre aplicar un peso El pito intenta ir hacia arriba El peso va naturalmente Hacia abajo De manera Que esta Esta Contraposición de fuerzas Acaba estimulando De manera Eh Antes se entendía Mágica Pero Ya sabemos que no se trata De magia Vale Esto estimulaba el pito Así Y le hacía que se corriera Sangre Vale Se corría sangre Todo el mundo se corría sangre Eso es Eso es Esto es una manera De estimular Hay muchas más maneras Vamos a quitar Este momento Ahí está A ver si puedo A ver si puedo Un momento Poner esto así Vale Ya hemos vuelto Al pito original Muy bien Una manera muy importante De estimular el pito Siempre Siempre Es la clásica ¿De acuerdo? Con las manos Así Y la otra mano así Si ustedes me permiten Voy a hacer una pequeña analogía Usando este bolígrafo Que es aproximadamente El diámetro de mi pito Vale Más o menos Es de las dimensiones De mi pito Bueno No pondría esto Pero Si es un poco más pequeño Pero pongámoslo así Vale Se trata de poner Las dos manos así Si por supuesto Vale Esto se hacía Antes por ejemplo Del peso En la prehistoria Esta es la manera Más clásica Que es así Vale Es así Es así Con este movimiento Que empezó siendo Digamos Para el placer Simplemente Acabó Inventándose el fuego ¿De acuerdo? Es como acabó Inventándose todo el fuego Empezó por este movimiento Esto es un movimiento De torsión ¿Vale? ¿De acuerdo? También existe el movimiento De succión Que se usaba antes Se usaba antes Por ejemplo Si ustedes lo han visto Se extrae así Todo el jugo Como la sociedad de la nieve La sociedad de la nieve ¿De acuerdo? Muy importante eso Muy importante Este movimiento Lo que hago con este trabuco Soy un tripode A veces se puede tener El pito muy grande A veces se puede tener El pito muy grande Pero eso Provoca pesadillas Provoca pesadillas No sé si lo saben ustedes Pero provoca pesadillas Así es como se inventa el fuego ¿De acuerdo? Querido alumnado Así es como se inventa el fuego De esta manera ¿Están tomando nota? Espero que estén tomando nota En la sociedad de la nieve Lo hacían mucho El poniendo su semen En un cuenco Y solo bebían Y así aguantaron fuertes Todo en la nieve ¿Eh? Iba a un cuenco Iba la gorra del capitán Todo el mundo del culo Había la gorra del capitán Y solo bebían Muy bien Vamos con la última manera De estimular Un pito Que como ya sabemos todos La manera más común La manera que más nos gusta a todos La manera que se lleva haciendo tradicionalmente Es a través de la perforación ¿De acuerdo? Perforando Pues por ejemplo Así es Clavando clavos Clavando clavos ¿De acuerdo? Así es Así no Así ¿Vale? Esa es la manera más común Mucho sueño profe Me diste un buen invasión Así y así Y ya Bien Esa manera típica Pues de la época De los reyes católicos Se sigue usando Por la nobleza Hasta el día de hoy ¿Vale? Porque se entiende Como la mejor manera posible De estimular siempre Pues un pito ¿De acuerdo? Clavando una serie de clavos Y perforando el tejido ¿De acuerdo? Repetidamente Al final esto efectúa Bueno pues una serie De reacciones Electroquímicas En el cerebro Que hace que te guste muchísimo ¿A quién no le va a gustar Que le claven un poco La polla en clavos? ¿Vale? Esto efectivamente Esto atraviesa el pucio Atraviesa el pucio Perfectamente Muy bien Vamos a pasar ahora A lo que es más desconocido En este aula Y para eso estoy aquí Que es el chocho ¿De acuerdo? Buenas tardes profesor ¿Existe el sexo 2? Sí Claro que existe el sexo 2 Se llama Hellbibers Así es Así es como se ha llamado A mí Yo solo os transmito La información Muy bien Eso es un chocho ¿De acuerdo? Eso es un chocho Sí dime John Mi alumno John Profesor Tengo pesadillas No puedo vermelo Por mi panza Pues ya sabes Si tienes una fucking panza Es que tienes un fucking pito gordísimo ¿Vale? Por las pesadillas Digo Muy bien El chocho Se puede estimular De un montón de maneras La más común La que más lo está petando Es siempre la masturbación ¿De acuerdo? La masturbación Originalmente Cuando los homínidos No podían usar herramientas Se usaba la propia mano ¿Vale? Luego Después Cuando los homínidos Empezaron a usar piedras Usaban piedras Para estimularse el chocho Se metían el chocho En la piedra Y lo hacían rotar Como si estuvieran intentando Pues Digamos Desenroscar Un jarro De algo de judías Por ejemplo Se metían la piedra En el chocho Y se la hacían girar ¿Vale? Cuando llegaron los romanos Usaban Las columnas Se frotaban con las columnas Hacían girar las columnas Se ponía la persona Como con las piernas así ¿Sabes? Como así Agarrando Una barra de dominadas ¿Vale? Y esto le da placer Ahí está Luego Más adelante En la época Digamos De los 70 Se empezaron a usar Los consoladores Pero se usaban Con chapa Eran de chapa ¿Vale? Tenían marcas de soldaduras ¿Vale? No Tenéis el mismo Lo siento Todo el mundo aquí Tiene lo mismo Si estáis licitos Como un titán De atar con titán Pues no es mi culpa Muy bien Después Llegó un invento Que se llama El Satisfyer Así es Así es ¿De acuerdo? Y luego Llegó el invento Que se llama El Taser ¿De acuerdo? Entonces Ahora mismo La manera de estimularse Más extendida Es pegarse Un taserazo En el clítoris Y que te pegue un calambrazo Que te vayas A Narnia ¿Vale? Te vas como A la tercera edad De Tolkien Te vas a visitar Galadriel Te vas a visitar Gondor Estás comiendo Te estás comiendo Toda la comida Que han dejado por clase Están comiéndote Toda la comida Que han dejado por clase ¿Verdad? Estás comiendo Míralo Míralo como come ¿Vale? Te pegas un calambrazo En el coño Que te deja loca Te pegas un calambrazo En el coño Que te deja loca ¿Vale? Y se extiende todo Al metaorgasmo Se alcanza Al metaorgasmo ¿Vale? Pero os preguntaréis ¿Qué puedo hacer yo Para estimular Un pito O sea Un pito no Un chocho ajeno Sencillo Muy sencillo Muy sencillo Usando la lengua ¿Qué dices? ¿En qué año? Cuando el tiempo era tiempo Las moléculas ya lo hacen ¿Vale? Esto es la lengua La manera de estimular Un clítoris ¿De acuerdo? Querido alumnado A ver voy a subirle un poco El micrófono Para que lo veáis mejor La manera óptima De estimular Un clítoris Siempre será Asomar un poquito A la lengua Así basta Y sacar Y meterla muy rápido Así ¿De acuerdo? Así durante horas Y hay que intercambiarlo Con distintas frases Como Ah Vamos Como Vamos Vamos Joder Así Derrape en Tokio Derrape en Tokio Au Así el orgasmo Está completamente Por último Existe la manera De las pinzas Tú puedes A través de un sistema De pinzas ¿De acuerdo? Extender un chocho Más Más Mucho más Muchísimo más Muchísimo más A través de un sistema De pinzas ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Tú puedes Extender un chocho ¿Vale? Tú puedes Extenderlo Ahí Ahí Así ¿Vale? Tú Usted Puedes extender El chocho ¿Vale? Se queda Completamente Extendido Como una especie De estrella polar Entonces Todos los órganos Se verán En todo su esplendor Y no hay nada Que guste más Que unos buenos puñetazos ¿De acuerdo? Unos buenos puñetazos En el chocho Eso es Básicamente Pinza y puñetazo Pinza y puñetazo Pinza y puñetazo Pinza y puñetazo Así es ¿Cómo sabemos Que un chocho Se ha corrido? ¿Vale? Un chocho es como Una especie de alienígena Como podemos ver aquí ¿Cómo podemos ver Que un chocho Se ha corrido? Pues muy sencillo Es muy sencillo Empieza a Emanar Un jugo Verdoso ¿Vale? Empieza a supurar Un jugo verdoso ¿Vale? Así Suena Suena algo así ¿Vale? Mientras Se contrae ¿Vale? Se está contrayendo Se contrae El chocho Se le dan unos espasmos Y empieza a generar Este jugo verde ¿De acuerdo? Que emana Desde todas sus zonas Y eso es lo que se llama Orgasmo ¿De acuerdo? Cuando una mujer Tiene un orgasmo Por lo general Dice cosas como No lo he fingido Para nada Por favor Puedes irte Eso es otra cosa Que dicen a menudo ¿Vale? Otra cosa Que dicen a menudo Es Ya está Por favor Otra cosa Que dicen a menudo Es Arriba Arriba Por favor ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? En Hogwarts La gente No suele follar Porque No se quitan la túnica Para nada ¿Tú has visto A alguien sin túnica En Hogwarts? No pueden Follar con la túnica No se puede Porque le metes La túnica adentro ¿Vale? Tiene razón Hermio Claro que tiene razón Hermio Claro que tiene razón Hermio Hermio siempre tiene razón Muy bien Tengo una pregunta Si en el estado de desarrollo Del feto y clítoris No es más que un pene Que no llegó a desarrollarse A hacerle sexo oral A una mujer seria Igual que chupar un pito No No para nada Para nada Tampoco Si te quedas He entendido Nada de lo que has dicho No se quede el pene De follarse un bebé ¡Tú estás enfermo! ¡Tú estás enfermo! Si tú te estás follando A alguien que está embarazado Es muy difícil Follarse al bebé Es muy complicado Puede hacerse Pero es muy complicado Muy bien Una manera muy óptima De estimular el nazarete Es Introducir Un gancho por dentro Colgar al individuo Y hacerlo girar ¿De acuerdo? La velocidad centrífuga Hará el resto del trabajo ¿Es posible hacer fuga Si estimulo muy 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 fuerte Mi pusio? Si claro El fuego originalmente Si Viene de ahí Viene de la estimulación Del pusio La constante estimulación Del pusio En cambio Esa es la mejor manera De estimular el nazarete Mediante colgar y girar Colgar y girar Colgar y girar Cuando un ano Ejacula Porque los anos Tienen la facultad De eyacular Por sí mismos Van a empezar A soltar Unos largos Chorros de espuma En todas direcciones ¿De acuerdo? Unos largos Chorros de espuma ¿Eh? Que luego se usa Para hacer las bebidas Gaseosas Que ingerimos Habitualmente ¿Vale? Esto se hace mucho Por ejemplo Con los delfines A los delfines Se les intenta colgar Siempre del ano Para hacerlos girar Y que la espuma Resulta de sus orgasmos Se emplee luego Para Bueno Pues para La fabricación De distintos Jugos Distintas bebidas Como bueno Ya sabemos Las bebidas De toda la vida Con espuma Y más Muy bien Y ahora vamos Con la parte final De la clase Que sería El examen Espero que Estad atentos Ha sido una breve Clase de seso Hay muchas más Clases de seso Yo soy un profesor Sustituto Que bueno Pues he hecho Lo mejor posible Mi estado original No es en esta universidad Como ustedes sabrán Pero aún así Bueno Pues me las apaño Todo lo que puedo Es mi trabajo Es mi profesión Eso me han pagado Y eso me llevan día a día Y luego paso De una nómina Y me llevan El dinero De bueno Pues haber suplido Como profesor Como haber hecho Mi trabajo De bueno Estar hablando Y de contar Toda la información Que yo sé Y decirle a la voluntad Y luego bueno Pues lo que Puedo hacer Lo que sea así Que yo explico Y simplemente Me llaman Y bueno Pues vengo aquí De la clase Y al final Se hace transformación Y se llama bien Y se vuelve a esto Y se ha explicado Lo que es Haciendo Lo que hace El examen Y ya Pasó Lo que hace Y bueno Es una vida Sencilla Una vida Muy leque Que bueno Que a mi me gusta Mucho Puedo vivir Con mis siete Mujeres En Alábamos La primera Pregunta Del examen Es Sencillamente La siguiente Usted Usted Tiene pito Si Usted Tiene pito Vale Vale Es una hipótesis Es una hipótesis Sé que la mayoría De ustedes No tienen pito Ya lo sé yo Ya lo sé yo Si Dígame Aluno con hidrocefalia Una vez Lo practiqué En el zoo Me gustó Mucho Me gustó Muchísimo Muy bien Vamos a seguir Con la pregunta Usted Tiene pito Como ya sabrán Hipotéticamente Tiene pito Y tiene ante usted Una especie Una especie De amalgama Que parece ser Una babosa Vale Y tiene presente Su nazarete No tengo Puedo pedir a mi padre Que me ayude Si usted es un nuco Puede aprovechar Para implantarse Una antena Parabólica Vale O un repitidor wifi Vale Es usted El encargado De estimular Sexualmente A una babosa Gigante Que han encontrado En torremolinos De acuerdo Si dígame Si por favor Pero inmediatamente Cuando haga esta clase Tengo que dar las puntuaciones Así que empiece Inmediatamente De acuerdo Si usted El encargado De estimular Sexualmente A una oruga Gigante Que han encontrado En torremolinos Y usted Tiene pito La única vía Visible por ahora Es el nazarete De la oruga Que hacen ustedes Que es lo que hacen ustedes Estén atentos Por favor Algún delegado De clase Para realizar la encuesta Porque solo tendrán Un minuto Para la respuesta ¿Sí? Profesor Creo que El título debe ser Semen Y no Semen Es usted el gracioso De la clase Es usted el gracioso De la clase ¿Verdad? Usted dice que Semen Es muy gracioso Porque tiene Semen ¿Sabe lo que tiene Semen? Ven aquí Te voy a enseñar Lo que tiene Semen Abre la boca Abre la boca Eso es Eso es lo que tiene Semen ¿Lo ves? La mesa Del compañero Que ha terminado De llenarla de Semen Enhorabuena Tiene usted Un aprobado inmediato No tiene que presentarse Al examen Pero ahora sí El que ha dicho Semen Que limpio todo Con la lengua Muy bien Usted tiene que estimularle El nazarete Entonces ¿Cuáles son Sus posibles opciones? A Agarra una piedra Se la introduce En el nazarete Y comienza a girarla ¿De acuerdo? Como para desenroscar algo Vamos a poner Piedra Opción B Lleva por teléfono A distintos seres conocidos Para ver Si uno de ellos Es una serpiente Y le dice Por favor Que esta serpiente Entera se introduzca A través del nazarete Hasta salir por la boca Digamos Un vector serpiente Llamémoslo Vector serpiente Sí, dígame Profesor Sissimo El pucio El prepucio O el postpucio ¿Cuál es mejor? Ambos Ambos forman parte del pucio No confundir con pussy ¿De acuerdo? O sea, el pussy y el pucio El pussy y el pucio Son dos cosas Totalmente distintas El pucio es El entorno La piel ¿Vale? Vale Opción C Ya que se trata de una oruga Podemos subirlo a una catapulta ¿Sí o no? Claro Es una oruga Pero se puede subir a una catapulta A través del lanzamiento De esa catapulta La podemos Atrapar con un gancho Que estará a su vez Soportado por una nube El gancho está soportado por una nube Y podemos Hacer girar a la oruga Hasta Bueno Que eyacule la espuma Vamos a poner Catapulta Gancho Espuma Y por último La última respuesta Sería Voy a un skatepark Me grabo unos videos Y se los enseño Le enseño los videos A la oruga Acaba la lenta De mis trucos de skate Hasta que la oruga Tenga un orgasmo Ah Skate Por favor Por favor delegado El puso es la piel Te estoy hablando El puso es la piel entera Por favor delegado Si puedo hacer Una pequeña La pequeña respuesta Para que los alumnos Puedan interactuar Con la respuesta ¿Por qué no lleva Nada puesto De cintura Para abajo Para que tengan Siempre presentes Como es Un pinto chiquitito Sencillamente Muy bien Aquí están pensando Ustedes Como estimular A la oruga Tienen un minuto Ya ronda Los 30 segundos De respuesta No tienen mucho tiempo Para pensar Es así Parte de la dificultad Del examen Es precisamente esa Si dígame El alumno Que es minúsculo Un poco Las atrapa Muy bien Se te va muy bien Muy bien Apenas quedan Unos segundos Para la respuesta Del examen Vamos a ver De quien se trata De quien De quien se trata Se trata nada más Ni nada menos Que la respuesta Elegida Que ha sido La catapulta Gancho en nube Girar espuma Y me alegra Que esa es La respuesta correcta Efectivamente Hola Jagger Mi colega Traico Tiene eyaculación Precoz Si ¿Qué podemos hacer Ante esa situación? Bueno La eyaculación Precoz Tiene distintos Tipos de arreglo ¿Vale? Uno de ellos Principalmente Se llama La soga En la base Pillas una Una cuerdecita La atas A la base ¿De acuerdo? Hasta que se ponga La polla morada ¿Vale? Y ya la puedes usar Sin problema Pero tienes que tener cuidado Porque se necrosa Se necrosa El tejido ¿Vale? La otra Claramente Sería Ponerse unas gafas De realidad virtual Y ponerse Vídeos De búhos Los búhos Está Así demostrado Que retrasan La eyaculación ¿Y qué pasaría así? Este solito de guitarra ¿No? Pues se lo voy a decir claramente Simplemente vas a disfrutar de la vida Más que nadie Muy bien Es para mi un placer Ver que estáis Acertando La pregunta Del examen Por lo tanto Estoy obligado Por esta facultad A Regalar Una suscripción ¿De acuerdo? Estoy obligado A regalar Una suscripción A la universidad En toda su generosidad La universidad Regala Una suscripción Al alumnado Por haber acertado La pregunta Efectivamente Tal como hemos hablado El nazarete se estimula A través de colgar Por un gancho De acuerdo Y hacer girar Profe El de al lado Se está robando el proyector Y me ha llenado de semen El examen ¿Me puede dar otro? ¿Y un boli? Que si le puedo dar un boli Ah que si le puedo Le ha llenado de semen El examen Las Ya estaba antes En la puerta de clase He explicado Que las manchas De semen No invalidan el examen No le invalidan Muy bien Esta ha sido claramente La pregunta más sencilla Porque es directamente Entrar en el temario Y basta con que Ahí está un poco atentos Pero ahora vais a tener Que empezar a usar El raciocinio Que es algo Que muchos no tendréis Profesor No lo he entendido bien Entonces el chocito Se mete dentro del pito El cho Claro El chocho se pliega dentro Y se mete dentro del pito Como por la boca Que tiene el pito ¿De acuerdo? Aquí lo veis bien El diafragma ¿Vale? El diafragma Se mete Dentro Del pito Y entonces El chocho se expande De nuevo Y fecunda Los cojones El ovario Llega hasta los cojones Y los fecunda Muy bien Vamos con la segunda Pregunta del examen Ustedes En este caso Están haciendo el amor ¿De acuerdo? Tienen que poner Por favor Ponerse en la situación A algunos les va a costar Pero están ustedes Haciendo el amor ¿De acuerdo? ¿Junto? Hay una pose buenísima Que es esta Ahí está Esa Esa en concreto ¿Qué es perma Me trago yo? Vale Están ustedes En una especie De fiesta Mira Una pose de los cojones Lo arregla seguro Muy bien Y ustedes Desean Conseguir Un orgasmo Simultáneo El colectivo En la fiesta Vale Ustedes Desean Profe ¿Qué sucede Si tengo mucho Mucho pelo? Dejejo Es idénticamente Al de su cabeza ¿Existe algún problema A la hora Dejacer el colectivo? No Solo se necesita Un extra de lubricante Porque hay que lubricar Cada pelo por separado Entonces se requiere Un poco más de tiempo Pero en un principio No hay ningún problema Profe 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 ¿Cuál es la mayor forma De masturbarse Cuando vives en Turquía? No tienes manos Y Tienes la boca Lena de alfalfa Existe lo que ya hemos hablado Lulóboros De meterse la propia polla Por el culo Pero si es verdad Que tu espíritu Jamás abandonará el cuerpo Mientras estres en ese estado ¿Vale? Hay que tener cuidado ¿Deseas Inducir Un orgasmo Simultáneo Y colectivo En toda la fiesta? ¿Cuáles son tus opciones? ¿Qué es lo que haces? Muy bien La opción A ¿Vale? Sería Abrir la bolsa Abrir una mochila E imbuirte A ti mismo Impregnarte De lagartos ¿De acuerdo? Aquí les estoy hablando Ya que tenéis que usar el raciocinio Imbuirte de lagartos Vamos a poner Imbuirte Imbuirte De lagartos ¿Vale? La siguiente sería Sacar Una linterna ¿Vale? Y un soplete Y empezar a quemar La linterna Para que la luz De la linterna Como que se doble Doblar La luz De la linterna ¿Vale? Doblar Luz Linterna Lo pongo así Pero realmente hay Artículos determinantes Que articulan Toda esta Opción ¿De acuerdo? La opción Sería sacar Una ametralladora Simplemente Sacar una ametralladora Y la opción Como no puede ser De otra manera Sería Comenzar A Usar Las manos Y la boca Para Empezar A palpar Los distintos Órganos Sexuales Ya hemos visto Que hay 6 órganos Sexuales Bueno 5 más El nazarete ¿De acuerdo? Empezar a palpar Todos los órganos sexuales Vamos a llamarlo esto Palpada múltiple Palpada Múltiple Y estas son las opciones Que tenéis Así que tenéis un minuto Para Para decidir Sencillamente Un minuto Para decidir las opciones Estamos ya a mitad del examen La clase Está cerca de finalizar Así que Hagan sus últimas intervenciones Si así lo desean La clase está a punto de finalizar ¿De acuerdo? Bueno, me apunto Queda esta pregunta Y queda otra más Y otra más Ahí está Ahí tenéis el tiempo Está acercándose a las 45 Según sí No hay tal cosa No hay tal cosa Como el agujero incorrecto ¿De acuerdo? Mientras tengas permiso No hay agujero incorrecto Jamás Jamás A mí me han follado las orejas Múltiples veces Siempre con mi permiso Y siempre me ha encantado ¿Vale? Sí Dígame El alumno que está colgado Del techo Profe Profe, profe Lo siento Se me olvidó hacer Los deberes de masturbación ¿Le importa si los hago en clase? ¡Para nada! El alumno que está Su compañero Ay, 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 ay Que ya los acabo Ay, 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 ay Un momentito Profe Ay, 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 ay Ya los terminé, se los dejo en su mesa Ay, sí, muchas gracias También está muy bien, también está muy bien Lo voy a guardar aquí, me lo llevo, me lo meto en el bolsillo Lo cojo así con la mano como un cuenco Y me voy metiendo todo tu jugo en el bolsillo Así, así, así Así, muy bien La opción más motada Ha sido la palpada múltiple ¿Vale? Lamentablemente para ustedes Han optado aquí por la palpada múltiple Ustedes en este caso Profesor, acabo de terminar El examen de esta boleo También deje la mesa llena de semen Me voy a casa a drogarme, ya es la hora Hasta mañana, profesor Hasta mañana, Vivior ¡Hasta mañana, Vivior! ¡Que le vaya bien! Desafortunadamente Sacáis las manos Empecéis a palpar a todo el mundo Empecéis a besar a todo el mundo Empecéis a tocar las gónadas A apretar, a girar las gónadas A golpear las gónadas Empecéis a pellizcar las gónadas Y claro, es un entorno En el que sencillamente No procede ahora mismo Y todo el mundo Se lea a puñetazos con usted Usted hipotético Deberías interpretarlo como que Ponte a dilatar ya Ponte a dilatar, let's go Let's go A dilatar, vamos A dilatar ya Vamos a dilatar Vamos a dilatar Venga, venga a dilatar Vamos a dilatar Así deberías interpretarlo Muy bien Empiezas a tocar a todo el mundo Sin su consentimiento Empiezas a palpar las gónadas Empiezas a meter mano a todo el mundo Las personas se enfadan Las personas se enfadan Entonces comienzan A, bueno Pues a darte golpes A darte una tremenda golpiza Te dejan en el suelo Empiezan a darte patadas Empiezan a escupirte Empiezan a quitarte la ropa Empiezan a palparte también Y te empiezan Todo el mundo Se empieza a frotar contigo Ahí está Bien hecho Se empiezan a frotar contigo Se empiezan a arrancar Te empiezan a escupir Te empiezan a ahogar ¿Vale? Al final acaban frotándose las gónadas Y acaban todos teniendo Un orgasmo Colectivo Por la paliza que te han pegado Así que buena Correcta pregunta Muy bien Por los pelos Todo será dicho Por los pelos La universidad La universidad En su Bueno Su máxima generosidad Regala La inmensa cantidad De Un Una suscripción Aleatoria Entre el alumnado Por responder correctamente Esta pregunta Muy bien Muy bien Vamos con la última pregunta Del examen De esta clase de seso Que estamos dando Ya habrá más clases de seso En el seso es un tema Muy amplio De lo que se puede hablar mucho Pero bueno Solo La universidad solo me da Una hora y media Y ya hemos excedido El tiempo de clase Así que Bueno Vamos a seguir Con la última pregunta De acuerdo Ahí está la suscripción De la universidad Espero que disfrute El alumno De su clase Y de su universidad Y de su conocimiento Y de todo lo que tenga Para ofrecer Y para recibir Y que su mamá La haga galletas En el horno Y se las coma De merienda Muy bien Vamos con la última clase De todas O sea la última clase La última clase sería Si Mel Murió en un accidente De coche mañana Esperemos que no pase Esperemos que no pase Vamos Con la última pregunta Del examen Usted es una mujer De acuerdo Y ha elegido Tener Un órgano Por voluntad propia Que es el chocho De acuerdo Ha elegido Tener un chocho De acuerdo Entonces en este caso Salinea Que es usted Una mujer con chocho Vale Que está frente A un misterioso lago Ante un misterioso lago De agua cristalina De acuerdo El lago es Misterioso Y de agua cristalina Las dos cosas Vale Misterioso Y cristalino Bajo Bajo ese lago Existe una criatura De acuerdo Existe una criatura De origen desconocido Vale De la que el pueblo Ya te hablo El pueblo Del que provienes Allá abajo De la montaña De acuerdo En una taberna Recibiste la misión De provocar Un orgasmo A la criatura Del lago Vale No sabes Como es la criatura Del lago Pero sabes Que debes estimularla Así es Esta es la pregunta Más difícil De todo Si es normal Hacerme caca Cacota En el sexo Sexoso Sexolino Si 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 A mi me gusta Yo lo hago Si 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 De acuerdo Muy bien Vamos Con la última pregunta Una hermana gemela Y se enojó conmigo Porque por accidente Me cogí a su perro Como le explico Que fue un error Hace otra demostración Explícaselo Dile mira Fue así Fue un error Y se lo vuelves a representar Se lo representas otra vez Delante Muy bien Como Consigues Un orgasmo De esta criatura Misteriosa Que habita En un lago Misterioso Y cristalino A ver dime Vamos ya con las respuestas Dimos más posibles respuestas Si dígame Silencio Entiendo que Sencillamente Está disfrutando En silencio También se puede disfrutar En silencio No hace falta gemir No hace falta gemir Si no lo desea Ni siquiera respirar Muy bien Vamos con la Posible La hipotética Respuesta Ah De acuerdo La respuesta A Sería Muy sencilla Lanzar Un frisbee Sobre el lago De acuerdo Lanzar un frisbee Que dé la vuelta Y que vuelva Vale Tenemos la opción Del frisbee Frisbee Profe Es normal Que me tenga Llagas en mi miembro Es que huele mal Pero no sé Si es normal Si usted se hace Muchas pajas Y sobre todo Si se las hace A puñetazos Le van a salir Llagas en el pucio De acuerdo Le van a salir Llagas en el pucio Muy bien Frisbee Esa es una Esa es una opción La siguiente opción Es Sacar el saco De hurones Y volcar Los hurones Sobre el lago Vale Hurones La opción C Vale La opción C Es muy distinta La opción C Se trata De llamar Una empresa De construcciones Para que Sobre la casa Sobre el lago Si mienten Una casa No que si No que si mienten De que no digan La verdad Si mienten De que pongan Cimientos No cimientos De padrón No los que Unos pican Y otros no Cimientos De una casa Vale Casa C de casa C de casa Y por último Que da la respuesta De De acuerdo Que da la respuesta De Que puede decirse Que es la más Arriesgada También Que es Construir Un sistema Aquí De poleas Para colgarse Del cuello Y ahorcarse Sobre el lago Ahorcarse Así que Por favor Decidan Aprovechate Unos pastelitos Unos yogures Y comparte Con la clase Sobre todo Comparte con la clase Sobre todo Con el profesor De clase Muy bien Tienen un minuto Para responder Estas preguntas Voy a volver A poner Si nos importa Esta música Que se llama Vamos a repasar Para hacer un orgasmo A la criatura Del lago Puedes tirar Un frisbee Puedes volcar Un saco de hurones Puedes construir Una casa O arcarte Encima del lago Solo hay una respuesta Correcta Así que Piénsenlo bien Por favor Piénsenlo bien Por favor ¿Vale? Apenas os quedan 20 segundos Apenas os quedan 20 segundos Así que Sean inteligentes Por favor Sean inteligentes Esta clase Está finalizando La clase Está finalizando Ya Así que Por favor Sean inteligentes Y díganme ¿Cuál es la opción Correcta? Un 67% De la clase Ha votado La opción Ahorcarse ¿Vale? Podríais haber Lanzado un frisbee Podríais haber Vaciado un saco De hurones Podríais haber Construido Un saco O sea Una casa Sobre el lago Pero la opción Que habéis determinado Ha sido Construir Aquí Un sistema ¿Vale? Para Colgarse Del cuello Y ahorcarse Muy bien En este hipotético Caso Lo que sucede Claramente Es que los Es que los Es que los Esfintores Empiezan a Soltar Debido Al ahorcamiento ¿Vale? ¿Vale? Y del Nazaret Empieza a salir Pues Digamos Toda la mierda Toda la mierda La criatura Del lago Que ya Desde el principio Era Un Opel Sí, sí Un Opel Como con Boquita ¿Vale? Este es un coche Tiene boca Y tiene ojos Así es Como en Cards El coche Emerge Del lago Atraído Por el olor De la mierda Fresca Del ahorcamiento Verá Sin duda El chocho Su objeto De deseo Y a través Del tubo De escape Empezará A palpitar En el tubo De escape Y saldrá Con la boca Cortará La cuerda O salvará La vida Del ahorcamiento He intentado Ahorcar A la abuela Del vecino Para que llegase Al orgasmo La pobre señora Pero ahora No respira Eso es Que ha llegado Ha llegado Y se ha quedado allí Ha llegado Y la pobreza Ha quedado allí Oh Una balada Os salva El coche Del ahorcamiento Os introduce Dentro del coche Y os lleva Por la carretera Que había Subacuática Y os lleva De viaje De road trip Sencillamente Os lleva De road trip Y os lleva Por los distintos Lagos De las profundidades Juntos exploráis La amistad Juntos reís Juntos lloráis En una bonita noche De sexo En un motel El coche De nuevo Ellacula Así que Muy bien No solo habéis Conseguido Una gran amistad Sino que habéis Conseguido El objetivo De la misión Y por lo tanto La respuesta Ha sido correcta Muy bien Muy bien Un aplauso Por favor A esta clase Que ha estado Tan acertada En todas las preguntas Por favor Un aplauso Muy bien hecho Estoy orgulloso De ustedes Como alumnos Estoy orgulloso De ustedes Como alumnos Y estoy orgulloso De ustedes Como Como grupúsculo Digamos De personas Que atienden La clase Que son capaces De Bueno pues De comulgar Y de entenderse Y de participar Agradecer Por supuesto A todos los visiones A todos los visiones Tú eres idiota Puedes empezar Tú de nuevo O sea Bueno Tú no has empezado Casi Tú solo has entrado Mira Te hago un resumen Rápido Si te ponen Agáchate Y con los celos Esa es la clase Vete aquí Estúpido Llegas al afuera Agáchate y con los celos Estoy despidiéndome Y vienes tú aquí De primeras Puto estúpido Puto estúpido Mira que cara de tonto Tienes Tienes una cara de tonto Y una cara de estúpido Que no puedes con ella Fuera de aquí Fuera de aquí Estúpido Que eres estúpido Fuera puto estúpido No voy a empezar La clase otra vez Agáchate y con los celos Agáchate y con los celos Esa es la clase Puto estúpido Muy bien Muchas gracias clase Muchas gracias en concreto A los que participáis En las clases A los que sin ningún Miedo Levantáis la mano Y vertéis vuestras dudas Ante mí Y ante la mirada Terriblemente juzgadora De los demás alumnos Muchas gracias también A los suscritos A la universidad del conocimiento Muchísimas gracias Esta ha sido una clase Supletoria Ha sido una clase Supletoria Yo solo he sido Digamos Un profesor Suplente ¿Vale? No es mi especialidad El seso Solo he tenido seso Dos veces Una fue en el zoo ¿De acuerdo? Aprendí mucho Aprendí mucho Pero fue en el zoo Fue en el zoo Entonces tampoco Así increíble Tampoco fue increíble La segunda en cambio Si fue increíble Porque fue en Optimus Prime Muy bien Así que muchísimas gracias Por participar en esta clase Y nos vemos En unos días Y en la universidad también Un beso Y disfruten muchísimo Y ojo con el semen Por favor Cuidado con el semen Limpien todo el semen a salir Por favor Limpien todo el semen A salir O no mejor Dejenme el semen a mí Dejadme el semen a mí Vamos a hacer una raid La universidad El placer esta Vamos a hacer una raid Vamos a ver Quien está aquí Digamos Atento Quien está atento Vamos a ver Si puedo ver Algún puto nombre aquí En este lugar No parece No parece Solo me salen iconitos Bueno si De alguna manera quizá Venga Vamos a ver Vamos a hacer Vamos a hacer una raid Ah si Ah si Vamos a hacer una raid Ah El mulo El Mulo Muchas gracias Y déjenme el semen a mí Déjenme el semen a mí